...de derramarme, encarcaste de hacerme inseguro, dos años juntos, ship uno de luto, nadie hace daño lo que hace feliz, cruda una droga que no consuma, me desgaste a latarme este muro, engaños tantos, ninguno y soluto, no te acompaño al delasica... Hola que tal mi gente, hola que tal Raze, bienvenidos a un nuevo video, en el día de hoy vamos a empezar con la nueva tanda, la de video reacciones que estarán buenísimas, y empezamos con AK420, o como le digas tu carajo, Skyline, el Skyline carajo, Product B, Leo Ha, ok cabrón, esto va a estar duro, esto ya está en tendencias en Chile, y me imagino que será duro, como la última que escuchamos, Ratatantan, Ratatantan, que pegó en todas partes hermano, y a mi especialmente me gustó, de verdad que me encantó ese tema, es un duro AK420 carajo, y vamos a romper en esta canción también, y miren quien ha vuelto carajo, han vuelto los lentes de la fama, mirenme con estos lentes cabrón, recordando los viejos tiempos, cuando en las mejores partes nos poníamos los lentes de la fama, carajo, que recuerdo, los de la vieja escuela de este canal lo van a recordar cabrón, así que mi gente, no esperemos más, y démosle play a este temazo cabrón. Hey, 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 me gusta la actitud de este chico, porque siempre empieza, hey, por el 420 como digas tú, carajo, aquí estoy yo, estamos duros gron, y tiene como un bozarron el cabrón a la hora de empezar, eso me encanta hermano, está duro. Hey, 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 la película es Victoria's Secret, baja ticket, llena su cartera, y unos cuantos bobos, babosos, que tiene el listo espera, y me supera, como opera a su manera, es ser sutil pero fiera. Se dan cuenta como el AK420 empieza las canciones, como contando una historia, como contando una película, pero con un trabalengua a la vez. La película es esta, porque sapetapiraketetatatatata, o sea, si él cantara eso mismo de manera rápida, brother, sería un doble tempo, pero buenísimo hermano. Me encima Victoria's Secret, la chica, tiene buen estilo también, tiene buen estilo la cabrona. Oh, durísimo, me puse los lentes de la fama inmediatamente hermano, porque ahí pegó, ahí rompió el AK420 hermano, con ese flowcito reguetoneado. Uff cabrón, uff cabrón, de verdad que la chica se la perrea toda, y está hablando obviamente de una chica que sabe vestirse, que sabe usar buenas marcas, una chica realmente que las tiene todas hermano. Los perros son nice, les gusta Lunai, en el Skyline, me imagino que ese debe ser el autito del AK420, buen auto, buen tuning. Dime si tienes ese auto, déjalo en los comentarios por favor. Y maldita sea, miento así, digo que no estás buena, pero sé que te pegas por el brillo en mis cadenas, el cortecito es piola, así como que entrena, aunque yo no le creo, el tachese en sus venas y causa... Ah no, no puede ser hermano, se han dado cuenta, algo que me he fijado, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo me fijé inmediatamente, es que AK420 no muestra chicas en sus videos, no muestra culo, ni ninguna de esas cosas. Y lo encuentro algo súper bueno y algo súper original también por parte de AK420 hermano, porque así sobresale de todos los demás artistas que siempre ponen a mujeres con los meos culos, que aquí caía, mostrando aquí, denigrando a la mujer de alguna manera hermano. Y el AK420 no hermanito, él sale ahí con su música, él es el que la canta, él es el que la creó, si quiere mostrar sus temas, sale solo ahí con buenos outfits, no se necesita tanto para mostrar un buen tema hermano, para estar pegado también. Te pegas porque sí y porque no igual, porque sí y porque no, eso traba lengua que se pega en AK420, me recuerdo cuando sacó la canción de Tanga Naní, Tanga Naná, no me acuerdo cómo era, Tanga Naníca, Tanga Naná, era algo parecido a eso, ¿no cabrón? Pero iba a estar dura esa canción, me recordó a 31 minutos. O sea, la chica tiene el booty grande y aún no sale de la high, aún no sale del colegio. Ahí el AK420 la va a buscar en el skyline con música a todo volumen, al colegio, afuera del colegio, tocándole la bocina. El AK420 es el cabrón que pasa a las 3 de la mañana por tu casa a todo volumen en el skyline, cabrón, y te despierta hermano. Pink también está nombrando muchas marcas, el AK420, muchas marcas buenas de hecho, que muchas chicas usan. Si alguna de ustedes usa alguna de estas marcas, déjenla en los comentarios, hagan recomendaciones, por si es que alguna chica o alguien, algún chico, no sé, quiere comprarse algo. Déjenlo en los comentarios, por favor. Ahora que si viene Navidad, muchas personas van a hacer regalos y obviamente van a preferir las buenas marcas, lo que es calidad hermano. Así que déjenlo todo en los comentarios, por favor. Le gusta la Easy Money, la Easy Money. Ok, me recordó a Mike Tower este cabrón también y nombró a Rihanna, flowcito Rihanna, siempre nombra a Rihanna el AK420 en sus canciones. Se nota que está bien enamorado de Rihanna este cabrón. ¡Wow! Nunca solo siempre ando con la manada quemando buena. Esa me encantó, le quedó durísima el cabrón. ¿Cómo la combina? Aparte de que manada la dijo como manada y le quedó dura el cabrón. O sea, no pegaba si le decía manada. No pegaba, cabrón, pero la hizo manada y ahí como que la encajó perfectamente. Manama llegando al club me conocen por la maldita nota mai. Me respetan desde el papa hasta la maldita CIA. En el skyline, la nota full fine. El booty grande y aún no sale de la high. Le gusta el loonay y los perros son nice. Esos panties son pink y los lucen en el high. En el skyline, la nota full fine. Estoy seguro que esta canción se me va a quedar pegada, cabrón. Después voy a andar cantándola, igual que la anterior. Rata tan tan, raca tan tan. Cabrón, la estaba cantando, la estaba cantando por todas partes, hermano. Como que no me la podía sacar de la mente y ahora se me está pegando esta, cabrón. Skyline, skyline. Voy a terminar comprándome un skyline, cabrón. El booty grande y aún no sale de la high. Le gusta el loonay y los perros son nice. Esos panties son pink y los lucen en el high. ¿Con el 420? ¿Cómo va a llegar tú? La taligan, cabrón, ey. Y el R1, ey. Dime Leo. Ya, B, ey. Mustache, ey, ey. Oye, estoy esperando que... A ver, espérate, espérate. Estoy esperando que el AK420 diga Lampi, cabrón. Parece que esta no la produjo el Lampi. Esta no la produjo Lampi, hermano. Ya no importa. No importa, hermano. Igual estuvo dura. Así que espero que te haya gustado. No olvides suscribirte a este canal y tocar la campanita de notificaciones que te avisará pero inmediatamente cuando suba un nuevo video. Te voy a dejar aquí otros videitos de los cuales tú puedes ir a ver. Algunos documentales, algunos videos duros. Reacciones épicas para que no te las pierdas. Así que nos vemos. Muchas gracias. Feliz Navidad. Adiós, Redis.